Un centenar de personas convocadas por organizaciones de izquierda mostraron el jueves en Panamá su rechazo a la visita del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, quien hizo en ese país la última escala de su gira por América Latina. Los manifestantes quemaron muñecos con las caras del presidente panameño Juan Carlos Varela, la canciller Isabel Zainmalo y Pence, a quienes los inconformes tachan de ser representantes del imperialismo y del gobierno entreguista. Una persona se puso una foto con la cara del presidente Donald Trump, sosteniendo dos cadenas con dos personas atadas como perros, que se pusieron la foto de Varela y de Zainmalo.